Hola, estás en el canal de Master Vidal en YouTube y soy tu servidor, Marco Antonio Vidal. Hoy voy a hacer la entrega de un texto que va a generar un espacio más o menos intermedio. Normalmente establecemos explicaciones a partir de textos literarios. Hay un concepto que manejo que se llama los niveles de lectura. Hay una cápsula que se llama niveles de lectura y está explicada después en base al cuento de El Soldadito de Plomo, que son estos viajes espirituales a partir de un ego relativamente deformado, neurótico, inquieto, y cómo entra en un proceso de crisis para completar su viaje espiritual, lo que también le llaman los estudiosos, el regreso al hogar, el regreso a mí, la conciencia divina, y el regreso a mí quiere decir a mi propio yo. Y entonces se establece una diferencia sustancial en cuanto a la manera de ver el mundo y en cuanto a la forma de manejar las relaciones personales. Algunos símbolos son mucho más poderosos, como en El Soldadito de Plomo, que termina su personalidad, desecha y regresa a ser un corazoncito de plomo, más o menos dependiendo de la traducción. Y entonces hoy voy a compartir contigo, bueno, y hay otra parte, otra línea, que le he llamado Seduciéndote a la lectura, que revisó el libro, bueno, ya seguramente algunos regreso a leerlos, saco más o menos la estructura, a veces hago cosas diferentes, más o menos me voy por toda la estructura del libro y te la comparto, a veces te explico uno de los, te comparto, pues no, no te explico, te comparto uno de los capítulos para ver si logro seducirte y que vayas a la lectura de esos textos. Hoy va a ser un espacio relativamente intermedio, porque pretendo que vayas a esta, sin duda que vayas a esta lectura de este maravilloso texto, pero también de una vez entonces aprovecharé como para compartir contigo y desmenuzarlo de una buena manera. Entonces, lo ideal me parece sería que si te prende, bueno, pues vayas a tu texto y después regreses con este mismo video o me acompañes con otro, para que entonces vayas tomando práctica y puedas ir reconociendo este viaje que los personajes establecen. El texto que vamos a tratar se llama El héroe de las mil caras, del estudioso estadounidense americano Joseph Campbell. Tiene como subtítulo El psicoanálisis del mito. Entonces, el asunto puede sonar bastante denso. Relativamente lo es, hay que leerlo con cuidado. Después, de una vez que te explica lo básico, está lleno de ejemplos y después de cosas minuciosas que hay que tenerle paciencia. Evidentemente, pues también ahí tiene muchísimas referencias literarias, muchísimas referencias antropológicas. Entonces, vamos, es un texto que no vas a, no vas a, si te propones leerlo en una semana por tal de completar la lectura, bueno, a menos que tengas tú tus propias prácticas de lectura, este, puedes correr el riesgo de que se pase alguna información. Es un texto que hay que irlo trabajando y que no tendrás seguramente ninguna prisa para asumirlo. Y si no, bueno, pues lo básico te lo quiero, te lo quiero compartir aquí, según evidentemente mi punto de vista. Campbell nació el 26 de marzo de 1904 y murió el 30 de octubre de 1987. Pues se codeó con los, y fue revisado, y él a su vez leyó a la, a los máximos intelectuales, pues del siglo XX, con quienes, con quienes trabajó, pues, de manera, de manera directa. Nació en Nueva York y murió en Honolulu, me parece, en las islas de, de Hawái. Quise anotar ahora que buscaba un poco de sus, sobre todo sus fechas de nacimiento y de, y de muerte, que me gustó, que decía que su frase favorita, su frase de vida de Joseph Campbell es, persigue tu felicidad. Está padre, pues, persigue tu, tu felicidad. ¿Qué es el héroe de las mil caras? Bueno, el psicoanálisis del mito. El psicoanálisis, pues, evidentemente, este estudio a partir de los descubrimientos de Freud, que intenta entrar en la personalidad, sobre todo, porque es muy, muy profundo, sobre todo reconocer que hay en la psique, que hay detrás de esta experiencia cotidiana, realista, que a veces determina muchos de los actos, sobre todo, me parece que quizá uno de los descubrimientos más importantes, quizá el que más, el más importante es el asunto del inconsciente y del subconsciente. Bueno, a partir de este, de este trabajo terapéutico, entonces, el psicoanalista se encarga de revisar qué expresiones aparecen o me acompaña a revisar las posibles expresiones de mi inconsciente, a traducirlas, para poner, adaptarlas a un mundo donde se mueve la lógica, donde se mueve el entendimiento, donde se mueve este diálogo, el cual tú y yo estamos intercambiando. ¿Y qué es básicamente el mito? ¿O para qué nos va a servir en este caso? El mito es una verdad que, paradójicamente, aquí hay un concepto interesante del psicoanálisis del mito, que no tiene una verdad lógica, no tiene una verdad ni racional incluso, y mucho menos científica. Y tiene dos opciones. Una, conectarnos con este mundo dentro de nosotros, que tampoco tiene una respuesta científica, lógica, materialista, iba a decir, sistematizada. ¿Sistematizada? No, aunque evidentemente me parece que sí tiene su asunto sistémico, sin duda alguna. Y el otro es que el mito nos da pertenencia. Estamos llenos de mitos, sobre todo nosotros como cultura mexicana, pues sin duda los que nos han marcado profundamente serán justo los que se emprendieron con la conquista. Hay otros que a raíz de la historia hemos sido generando, pues, se generan actos de valentía a partir del asunto de si Pancho Villa cruzó la frotera y espantó a los gringos. Se fue generando un mito, se está generando un mito sin duda y sigue avanzando sobre el asunto del personaje histórico de Emiliano Zapata. O más atrás, de manera mundial, pues los mitos, sobre todo los de carácter judio-cristiano, ¿no? Cristo, la Virgen y todo el asunto a partir de la información que tenemos y de lo que se va generando. Pero no lo podemos comprobar de manera científica. Ese es el asunto. Y hay otro, una tercera rama que tiene que ver con mi interioridad, que tiene que ver con que parece ser, digo parece ser, no es porque dude, sino porque no lo puedo demostrar como si hiciera un diseño arquitectónico, por ejemplo. Parece ser que todos pasamos por un viaje espiritual que nos va a llevar a un nivel de conciencia. No necesariamente en esta vida y no necesariamente terminamos de ser conscientes de ese proceso. Hay que estudiarle, hay que trabajar, hay que reconocerlo, hay que tener información a partir de eso. Pero siempre está, es una especie de común a la realidad humana. Es como si así estuviera el diseño de nuestra conciencia y de nuestro ser interior. Pero es un mito. Entonces estas tres líneas tiene el mito. Campbell entonces va a encontrar, va a sumergirse en los diferentes mitos que han generado las diferentes culturas en la historia de nuestra civilización, incluso de la civilización, bueno, como planeta pues, porque trabaja con muchas situaciones de oriente también, para descubrir que todos, tú y yo en este momento, en nuestro siglo XXI, en el año 2020, pasamos por esos procesos que todo hombre, y cuando digo hombre también, me refiero por supuesto al asunto de las mujeres, que todos los hombres, toda la especie humana, pasamos por ese viaje. Entonces vale la pena reconocerlo, vale la pena darnos cuenta, para que cuando pasemos por ahí, tiene muchas situaciones que nos van a, sobre todo nos van a generar un poco de calma, me parece, que van a quitar muchísima angustia cuando estamos en estos procesos. Si les generamos un carácter, si no lo dejamos meramente en el asunto psicológico, y lo llevamos al asunto espiritual de conexión con la naturaleza, con Dios, con el poder superior, etcétera, etcétera, me parece que sobre todo regalan calma, y además ahí entonces se expande la visión, se puede ver mucho más, que lo que es nuestra sola psique, se propone, o nuestra realidad, o nuestro lenguaje. Entonces de ahí la invitación. También le quiero encontrar dos, o le quiero proponer dos líneas a este compartir contigo esta lectura. Una de carácter absolutamente personal, tiene dos o tres años, estamos, no sé si dije la fecha, creo que sí, hoy es viernes 27 de noviembre del año 2020, y hace un par de años hice una especialización en coaching, en coaching, en coacheo transformacional, y entonces hay todo un proceso, evidentemente no lo comparto cuando ejerzo las sesiones de coacheo, no tiene sentido, pero sin duda encuentro una línea con la cual me identifico primero yo, y después permito que se identifique la persona que está trabajando con mi hijo. Y entonces en ese sentido esta información es absolutamente para nuestra vida, y para nuestra vida cotidiana, para traducir lo que estamos viviendo de manera frontal a nuestra realidad, y hacia el interior de nosotros mismos. Y la otra línea es para el asunto literario. Está también dirigida entonces para los amantes de la literatura, y para los profesores que tengan que ver con el estudio de la lengua, o que tengan que ver con lecturas. Está diseñado para poder reconocer en las obras artísticas, particularmente en las literarias, pero la verdad es que se puede hacer en cualquier elemento artístico, o incluso en cualquier elemento de la realidad humana, pero en las obras literarias, poder reconocer los viajes de los personajes. Puede suceder que el autor ni siquiera se lo haya propuesto, pero como escribe desde la humanidad, finalmente como su impronta sigue siendo la humana, entonces se cuela. No hay manera como de decir, bueno, sería imposible, pero lo voy a hacer en una especie de juego. Voy a escribir desde los murciélagos, pues es imposible, porque no tengo esa naturaleza. Por más que intente distanciarme, estoy relativamente condenado o bendecido a escribir bajo mi situación humana. Entonces, aunque quisiera, aunque pretendiera no generarlo como humano, es inevitable. Es una hermosísima condena que lo tenga que hacer así. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, si estás en un proceso terapéutico, si estás en un proceso incluso no terapéutico, de conocimiento de ti, esta información te viene muy bien. Y si además te gusta la lectura, le entras a los asuntos literarios, también va a ser maravilloso, porque vas a poder reconocer los viajes, los puntos en donde están en ese viaje, los personajes o las mismas historias que estés enfrentando. Y diría el maestro Alain Devoto, que cuando pase eso en la obra literaria, también puede funcionar como espejo, para que pregunte entonces en dónde estoy yo. Y de ahí viene un nexo y un lazo y un encadenamiento maravilloso. Y el mundo justo se expande. Cuando puedo entender las vicis, entender y reconocer en mi propia existencia, con diferentes medidas, sin duda, pero dónde tengo entonces la duda hamletiana, o dónde tengo el discurso de crimen y castigo, se me escapó el nombre de Raskolnikov, dónde tengo la culpa clavada y está puesta allí, dónde puedo entender las disposiciones, la última disposición sobre todo, de entregar la vida, que es a partir de este hermosísimo sacrificio, en Romo y Julieta, cómo el personaje del carajo, en el apando del maestro José Revueltas, que se declaró comunista y se declaró marxista, y sin embargo el espíritu humano aparece puesto allí, cómo esta cárcel brutal que es el apando, también tiene un viaje espiritual, no necesariamente exitoso, en términos de lo logré y avanzo al siguiente nivel. Recuerda que el asunto puede ser sólo de conciencia, también hay un nivel espiritual en el extranjero de Albert Camus, termina la novela y la novela acaba con la sentencia de muerte del tipo, pero como la muerte en el nivel espiritual no existe, porque el espíritu no muere, entonces la muerte y la condena a muerte es meramente accidental, en realidad cumplió con su meta en tanto generó su propio estado de conciencia. Bueno, por ahí es, cualquier duda o compartir, si quieres compartir conmigo información, yo estoy abierto, escríbeme, déjame una nota y nos ponemos en contacto, también estará el link en el espacio de Facebook, Marco Vidal Contreras, y bueno, muchas gracias y bienvenido, vamos entonces a entrarle. El héroe de las mil caras persigue, psicoanálisis del mito, Joseph Campbell, persigue tu felicidad, ¿por qué traigo el asunto de querer decir fidelidad? Pero bueno, a lo mejor la fidelidad también es parte de la felicidad, como frase de vida del maestro Campbell. ¿Qué hago con esto? Entonces leí el texto y voy tomando mis notas, voy sacando un poco las joyas del libro, y las comparto contigo, como lo hago de manera del principio al fin, entonces al final de cuentas termino más o menos contándote qué onda con la anécdota del texto. No hay una anécdota, puesto que es un ensayo, es un ensayo psicoanalítico, psicológico, filosófico, literario, etcétera, etcétera, que trata sobre esto, que trata sobre las diferentes culturas, o cómo en las diferentes culturas que ha trabajado el maestro Campbell, ha encontrado que las personas, los seres humanos, y los seres humanos expresados en el arte, en el arte pictórico, en los murales, en la literatura, pasamos por esta situación espiritual, por esta situación crítica, que nos va a llevar a colocarnos en otro nivel de conciencia, en otro punto diferente de donde empezamos, y puede ser, sobre todo en muchas obras literarias, y así está, a veces físicamente, como en el caso de Pinocho, o en el caso del soldadito de plomo, regresamos al mismo lugar de partir, es decir, afuera no ha cambiado nada, todo el cambio es hacia el interior de nosotros. Y bueno, pues se arranca Campbell diciendo, los llamados ritos de iniciación, como los tuvieron las culturas griegas, las griegas antiguas, muchísimas culturas orientales, muchísimas en África, y nosotros en México, las vivimos con las culturas, con la mexica, con la olmeca, con los mayas, los llamados ritos de iniciación, que ocupan un lugar tan prominente, en la vida de las sociedades primitivas, se distinguen por ser ejercicios, de separación formales, no están determinados a la aventura, entonces, si el grupo de adolescentes, va a dar el paso, a la adultez, si los viejos cazadores, llaman a los niños, a los niños mayores, y van a generar un acto, para que esos niños, cierren su ciclo de niños, y empiecen a ser, a aprender a ser parte de los cazadores, y en un futuro, tener una mujer, y tener una familia, etcétera, etcétera, en el caso de las mujeres, básicamente lo mismo, llamarán a las niñas, en el caso de las mujeres, me parece que es relativamente, más sencillo, porque biológicamente, la menstruación, marca un punto radical, hay una situación ahí, en casi todas las culturas, cuando aparece la menstruación, el asunto es casi radical, entre una situación anterior, y una posterior, evidentemente, cuando digo radical, tendrá que llevar comillas, pero, pero más o menos, el referente está puesto, se colarán, pues que permanecerán cosas, de lo anterior, con cosas de lo nuevo, pero el punto de referencia, es básicamente el mismo, en el caso de los hombres, no necesariamente, lo tenemos así, puede ser, el despertar sexual, es decir, que me empiecen a gustar, las niñas, puede ser, que me empiecen a aburrir, los juegos de los niños, etcétera, etcétera, pero biológicamente, quizá es más lento, pues, me refiero al vello, que empieza a manifestarse, en el cuerpo, los cambios físicos, el cambio de la voz, pero no lo tenemos, tan centrado, quizá porque no es, relativamente tan dramático, como el caso de la menstruación, en las mujeres, bueno, entonces, en estas culturas, hay una separación, los niños, los van a apartar, a estos pequeños adolescentes, y va a haber una ceremonia, o una situación formal, es decir, establecida, con un inicio, con un desarrollo, con un fin, con una meta, con objetivos, no necesariamente, lógicos, atención con esto, pero si organizado, no se deja, solo porque si, usualmente, dice Campbell, bueno, se distinguen por ser ejercicios, de separación formales, y usualmente severos, porque el cambio, tiene que ser radical, porque hay cosas, que se van a romper, usualmente severos, donde la mente, corta en forma radical, con las actitudes, ligas, y normas de vida, del estado, que se ha dejado atrás, entonces, tiene que tener, ese impacto, relativamente poderoso, porque le vamos a decir, a los niños, se acabó la niñez, bienvenido a ser hombre, si todavía el cuerpo, no te alcanza, si todavía tienes, muchos referentes, si mamá, sigue ahí atrás, y la extraña, si etcétera, etcétera, entonces, va a tener que ser, de forma radical, relativamente traumática, en el sentido original, del término de romper, para que, el cambio, quede bien establecido, para que no haya, una vuelta atrás, como anécdota, recuerdo, con mi hijo, con mi hijo segundo, que le tocó, con mi hijo menor, que le tocó, la crisis de la separación, entre su madre, y yo, el niño, pues estaba, a punto de entrar, a primaria, estaba en tercero de kinder, me parece todavía, iba a su desarrollo, relativamente normal, estábamos preocupados, pues porque, entre la violencia, de la separación, las discusiones, etcétera, etcétera, pues el temor, del normal, natural, que el niño, estaba viviendo, y sucedió, alguna cosa, que no tiene caso, recordar, pero el niño, empezó, de nuevo, a hablar mal, ya había superado, muchas cosas, del lenguaje, y empezó, a generar situaciones, regresivas, con respecto, a su infancia, entonces, bueno, pues afortunadamente, lo pudimos tratar, con un profesional, se resolvió, bastante rápido, porque se restableció, el punto, el punto de crecimiento, se sintió solo, con respecto, a su papá, y su mamá, y él recordó, que cuando estaba indefenso, que cuando estaba pequeño, era bien atendido, era cuidado, tenía mucha más atención, de parte de nosotros, incluso de su hermano mayor, y entonces, inconscientemente, lo trabajó, para partir de ahí, en mi caso, pues no hice ninguna ceremonia, con el asunto, de la separación, como tal, cuando me separé, de la mamá, de los niños, pero hablé con ellos, cada uno, con los dos juntos, y luego, con cada uno, de acuerdo, a las respuestas, que tenían, a las respuestas, más o menos, adaptadas, a sus preguntas, y entonces, a mí, a mí, me da la impresión, de que ese no fue uno, de los temas, con respecto a ellos, pero ese es el asunto, pues, recuerdo, sobre todo, con Rodrigo, por ejemplo, que es el menor, que había preguntas radicales, papá, y ya no vas a regresar, pues no hijo, me parece que no, pude haber dicho, sí, si las cosas cambian, si le ponemos ganas, si mami y yo, bla, 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 no, a mí me pareció, que tenía que suceder así, no, que es más fácil, pensar, que sí se puede, a la determinación, de estar pensando, en una esperanza, gracias a una, más o menos, o no estoy seguro, sino de manera radical, bueno, ya te acabo de explicar, más o menos, cómo funcionan estos, estos procesos, en, en el proceso, de los héroes, los héroes, siempre van a ser, o vamos a ser, los que vamos a caer, en esta crisis, que vamos a hacer este cambio, que vamos a vivir radicalmente, de esta manera, donde pum, se va a quebrar, el soldadito de plomo, es arrojado, por una ventana, y cae de cabeza, y queda enterrado, con el fusil, en la tierra, del piso, tres pisos abajo, la vida literal, la imagen de Anderson, de Anderson, perdón, es muy clara, se voltea completamente, su vida queda, absolutamente, radical, lo mismo le pasa, a Felipe Montero, cuando, cuando entra a la casa de Aura, cuando conoce, a la vieja señora Consuelo, y que le dice, pues sí, sí, voy a vivir aquí, él jamás esperó, que entrando a esa casa, jamás, iba a volver a salir de esa casa, y eso, eso pasó, la meta del mito, es despejar la necesidad, de esa ignorancia, de la vida, este camino interior, efectuando, una reconciliación, de la conciencia, del individuo, con la voluntad, universal, ahí tenemos, el inicio, y la meta, aquí hay que generar situaciones, de fe, no de fe religiosa, necesariamente, sino de fe, en que no podemos, no hay un elemento, de comprobación absoluta, para determinar, que es así, una vez, que nos separamos, como el soldadito de plomo, que viene, de una vieja cuchara, de plomo, que goteó, y a partir de esa gota, el soldadito de plomo, y sus hermanitos, fueron creados, vino, y desarrolla, su existencia, o los hermanitos, lo que sea, y va a terminar, siendo fundido, así como llegó, va a terminar, siendo fundido, pero ahora, convertido, en una imagen, del amor, y cumplió, con su objetivo, en la vida, no venimos, solamente, al asunto biológico, ni venimos, solamente, a trabajar, ocho horas, durante, quien sabe, cuánto tiempo, y después, jubilarnos, hay metas, mucho más importantes, bueno, la más importante, es, como recordar, podría entenderse, que la vida, es una especie, de escuela, que te permite, recordar tu divinidad, eso está muy claro, también, en los cuatro acuerdos, dale una repasada, aquí tenemos, una cápsula, o en el caballero, de la armadura oxidada, como hay una conexión, que básicamente, lo que sucede, es que esa conexión, nuestro ego, y nosotros, en general, la hemos puesto afuera, y entonces, la gente quiere hacer, imperios, escuelas, equipos de fútbol, dejar legados, para que mi nombre, no muera, cuando mi nombre, es el menos importante, porque hay un proceso, que se mueve, que es, ahí también te recomiendo, lo tengo este, si lo tengo, en seduciéndote, a la lectura, Willy, 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 que es, la, la ola pertenece al océano, creo que se llama el texto, donde justo, entonces, somos parte de un oleaje, pero lo importante, la meta importante, está en el océano, que es mucho más, que romper en la playa, pues que es parte del ecosistema, y del sistema, como tal, de nuestro planeta, a veces, solo con subsumirnos, en ese sistema, es que entonces, podemos reconocer, nuestro, nuestra labor, no está necesariamente, en el destacamiento del ego, incluso muchas veces, después de justo, del destacamiento del ego, viene el cambio, quizá uno de los, de los ejemplos, más claros, esté en Francisco de Asís, que era un niño fresa, que era un niño bien, y que, y que encuentra, cuando ve la guerra, dice, estoy perdiendo el tiempo, estoy absolutamente, alejado, de la misión, que a la, a la que la vida me invita, y entonces, retorna, entrega su riqueza, y bueno, se dedica, a generar, ahora sí, su legado, a partir, de generarse, de entregarse, de establecerse, como un soldado, de su divinidad, de su religión, etcétera, etcétera. Ok, entonces, el viaje espiritual, consiste en, reconocer, o conocer, alejarnos de la ignorancia, de la vida normal, que vivimos, para generar, una conciencia individual, puesta, en, la voluntad universal, reconocer, el mensaje divino, que vengo, a regalarle, que vengo, a exponer, a este, a este, a este espacio, tiempo, a esta existencia, a esta tierra. El hombre, en el mundo de la acción, pierde su centramiento, estamos tan obsesionados, con comprar, con hacer, con fabricar, con determinar, con crear, que nos alejamos, perdemos este, esta estabilidad, pierde su centramiento, en el principio, de la eternidad, estamos tan puestos, tan metidos, en que las cosas, se construyen, y que se tienen que hacer, porque se nos acaba, el tiempo, que nos olvidamos, que no hay tiempo, que el asunto, es una eternidad, que la lava, que se mueve, del amor universal, es mucho más lenta, que nuestros supuestos, movimientos acelerados, que básicamente, nos alejan, nos hacen, que nos alejemos, de nuestro centramiento, y nos van a generar, seguramente, una neurosis, o una patología. Si está ansioso, por el, bueno, la leo completa, el hombre, en el mundo de la acción, pierde su centramiento, en el principio, de la eternidad, si está ansioso, por el resultado, de sus hechos. Aquí hay otro ejemplo, maravilloso, te voy a estar citando, ejemplos, de las obras literarias, este, bueno, pienso, en la escena, de Romeo, cuando le dice, al padre, que ha perdido, contacto con Julieta, y entonces, se tira al piso, y se revuelca, y literal, ahí, desde ahí, llora, y grita, y le pide ayuda, y le cancela, al sacerdote, al padre, creo que se llama Francisco, este, que no existe Dios, pone incluso, en cuestionamiento, la existencia de Dios, y Francisco, lo levanta, con voz, bastante, certera, le dice, levántate, no seas ridículo, ya estás hasta poniendo, en cuestionamiento, la esencia de Dios, la existencia, y la esencia de Dios, cuando es el mismo, el que ha llevado ese camino, él es el encargado, tú, tú incluso, solo eres, testigo, es decir, sin, sin la voluntad divina, ni, ni soñando, pues, te hubieras acercado, a conocer a Julieta, por ejemplo, entonces, en lugar de ver, el maravilloso regalo, que te está dando, por tu corta vista, por tu prisa, de que ya quieres, que esté aquí, justo en este momento, por tu ansiedad, te vuelves ciego, y hasta cancelas, la posibilidad, según tú, te estás tapando, tú solo los ojos, de la existencia divina, o Edipo, cuando empieza a generarse, el miedo, y la angustia, de que no le dan una respuesta, enfrenta, al adivino Tiresias, y Tiresias le dice, más te valdría, no saber la verdad, quédate ahí, porque hay situaciones, que van a ser muy complicadas, y Edipo, se vuelve loco, porque como alguien, le va a negar, ahora al rey Edipo, al salvador, de la tierra, cómo le va a negar, un capricho, no, pues, él está ahora enamorado, de su propia personalidad, bueno, y ya te enterarás, o ya sabes, cómo termina, el buen Edipo, reconociendo, y sobre todo, con una, con una preocupación, verdaderamente maravillosa, que es, reconociendo el amor, por sus hijas, y preocupado, por sus hijas, ya ni siquiera, es Tebas, porque encuentra, que incluso él, pretendiendo cuidar a Tebas, pretendiendo fortalecer, a su pueblo, lo echó a perder, es brutal esa parte, no, él cree que está haciendo un bien, y en realidad, está generando un terrible mal, en términos de, contemporáneos, de situaciones modernas, cuántos de los papás, me incluyo, pensamos que le estamos dando, a nuestros hijos, una vida buena, porque van a la escuela, porque van a la escuela particular, porque tienen que vestir, porque nunca les falta comida, porque van de vacaciones, y en realidad, no los conocemos, en realidad, no sabemos, quiénes son nuestros hijos, y ellos nos extrañan muchísimo, y entonces nosotros, wey, pero si te he dado todo, tienes comodidades, sí, pero no tengo papá, y entonces, entran una rebeldía, pues es básicamente, el mismo proceso, generando esa, esa equivocación, nos descentramos, del objetivo, y entonces, Edipo, termina reconociendo, y pidiendo ayuda, ay, los mitos, se han caído unas cosas, acá de mi closet, y pidiendo ayuda, para su hija, para que, para que la cuiden, porque él reconoce, que ha, que ha hecho un, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, ha hecho un verdadero cagadero, contra su existencia, y por lo menos, se queda quieto, que es parte de aquí, lo vamos a leer ahorita, que es parte de la travesía, y entonces, pide ayuda, para que se encarguen de ella, y entonces, claro, la vida se recuadra, se reenfoca, para generar un camino, de paz, haz, sin apego, el trabajo, que tienes que hacer, cédeme, todas tus acciones, esto es como, como una, como una situación divina, si la quieres llevar, al asunto divino, vale, pues, si hay en ti, una idea de poder superior, adelante, pero, pero bien, puede no estar, no estar diseñada, bien puede ser, solo a la vida, solo a la espiritualidad, solo al más allá, que presiento, dice entonces, es como la voz, de un ángel, como la voz, de la conciencia, como la voz, divina, haz, sin apego, el trabajo, que tienes que hacer, cédeme, todas tus acciones, no te, no te empeñes, en el resultado, el resultado, no te corresponde, hay, en la, en la, cabalá, hay una explicación, de, de si quieres, cuando quieres crear, algo, el primer elemento, y de hecho, el único importante, es que tiene que estar metido, en el sistema, con el que se hizo, la creación del universo, que es decir, así como Dios, y eso viene explicado, en el génesis, en el primer día, lo que hizo, en el segundo, etcétera, viene, viene explicado, de manera simbólica, evidentemente, pero finalmente, también es un viaje espiritual, entonces, si quieres que algo, progrese en tu existencia, tienes que, generarlo en el mismo sistema, en el cual están creadas, todas las cosas, y ya otra, que es importantísima, ahí, es que a lo mejor, los, los, los resultados, no te corresponden a ti, tú trabaja, tú entrega, tú hazlo, y no te apegues, al resultado, porque esa es una voz, de tu ego, y tu ego, seguramente, lo estará echando a perder, entonces, podemos decir, de manera un poco simple, haz el bien, sin mirar a quien, porque esa es la labor, esa es colocarse, con la energía de la vida, con la mente, centrada en el yo, libérate de la nostalgia, y del egoísmo, lucha, lucha sin dejarte perturbar, por la congoja, es aquí donde te digo, que si puedes reconocer, que estás en un proceso espiritual, entonces te tranquilizas, porque sabes, nada sale mal, en el proceso espiritual, puedes sufrir, claro, tus lecciones, dependiendo de que tan apegado estés, es decir, recuerdo haber pasado, una crisis complicadísima, confundido, muy confundido, por una pareja, no por ella, ella no me confundió, sino, yo estaba pensando, que lo que quería, es que ella regresara conmigo, evidentemente, bueno, cuando regresa, yo me sigo sintiendo vacío, y la crisis, continúa, porque no estaba ahí, no estaba puesta, en una presencia física, por más que yo hubiera amado, o lo que amé a esa, a esa mujer, no estaba puesto ahí, estaba de manera, mucho más profunda, entonces, hubiera sido, mucho menos doloroso, si no me perturbo, si al paso del tiempo, como te lo estoy contando ahora, todavía, claro, lo recuerdo, y fue profundamente sacudidor, tan sacudidor, que nunca imaginé, que hubiera podido después, compartir una cosa, así, pensé que, fue muy fuerte, pensé que ahí, me iba a quedar, el gran problema era, aquí me voy a quedar, de este pozo, no voy a salir, y entonces, bueno, una vez que estoy afuera, que lo puedo ver, sin duda, no me da risa, no se volvió anecdótico, ahí está puesto, y cuando se acercan las crisis, me da mucho miedo, pensar, que voy a poder, volver a pasar por ahí, pero sin embargo, sabes, el asunto es, que ya no lo hago, desde la congoja, ya, confío, confío en el proceso, no quiere decir, que esté fácil, no quiere decir, que sufra, no quiere decir, que he pegado gritos, y berreado, y sacado lágrimas, y me ha azotado terriblemente, pero, pero en paz también, también hay, y hay un momento de paz, y hay un momento de confianza, hay un momento de agradecimiento, hay un momento de revaloración, las, ahorita lo vamos a leer, desde esa crisis, que en mi caso, fue la más profunda, o ha sido la más profunda, hasta ahora, las personas, que me rescataron, o en las cuales, yo utilicé, en el mejor sentido, para salir, siguen estando en mi vida, eso es lo importante, ahí estaban los valores importantes, y no en mi persecución, de cualquier otra cosa, el dinero, la fama, el éxito, este, la lista de las mujeres seducidas, presentarme como el mejor hombre, el mejor maestro, etcétera, etcétera, era un montón, de pequeñas medallas inservibles, al paso del reconocimiento, de que la tarea, paradójicamente, era muchísimo más sencilla, esta ley, terrible y maravillosa, esto que te estoy diciendo, este proceso, por el cual tenemos que pasar, es una ley, terrible y maravillosa, trabaja con el carnicero, o con el corredor de caballos, o con el rey, nadie nos salvamos, es para todos, entonces, si estás pensando, que es para los personajes, como Edipo, que fueron tremendos, reyesazos, no es cierto, te acabo de poner, un personaje brutal, bueno, los tres, pero quizá, en los otros dos, no está tan desarrollado, como el apando, pues, como el carajo, perdóname el carajo, en la novela del apando, del maestro, José Revueltas, o el chamaco, el chamaco en la tumba, y en de perfil, de José Agustín, novelas francamente puestas, en un nivel de adolescencia, en un nivel hasta de relajo, también ahí están expuestas, también están expuestos, los viajes espirituales, y están expuestas, las aventuras vitales, por las que hay que pasar, entonces, pues no, no hay manera, si no lo has reconocido, con conciencia, pues, prevente, porque pronto va a aparecer, por algo, estás viendo esta, esta cápsula, y entonces, tranquilo, pues, al final de cuentas, será una maravillosa bendición, después, sigue un intervalo, bueno, inicia este proceso, ¿cómo inicia el proceso? Rompiéndose algo, ya hace rato te expliqué, de esto, en mi caso, pues, era, estaba, terminé esta relación, en la crisis más fuerte, terminé esta relación, este año, 2020, pasé por otra igual, generé un cambio, profesional, pretendí llevar las dos situaciones, que al final de cuentas, lo estoy haciendo, pero pretendí hacerla desde mi ego, pretendí hacerla desde mi rencor, desde mi reconocimiento doloroso, de la situación anterior, y la vida me colocó, y me dio un ramalazo salvaje, en este tiempo, que te iré contando, ahorita, entonces, ¿qué es el primer paso? caer en esta crisis, algo se rompió, alguien se muere, te corren del trabajo, pierdes la casa, no te heredan, tienes un accidente, leíamos, en el monje, el surfista, y el ejecutivo, de Robin S. Sharma, que claro, él, se pone a explicar, el carácter psicológico, pero su personaje, pasa por una crisis, así, va, 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 este, en su automóvil, y un camión, le pega un tremendo choque, y está el cuate, una semana en coma, lo cual, le permite, en esa semana en coma, en ocho horas, generar el acercamiento, con su padre biológico, su padre, al que tanto renegó, al que tanto lo castigó, porque según él, lo había olvidado, en ocho horas, de un viaje maravilloso, lo retoma, retoma el, retoma el camino, y el papá, al final de cuentas, como tal, como la vida, le da el mejor regalo, de su, de su existencia, que él no lo había visto, ya lo tenía, porque el regalo de los padres, es justo la vida, la posibilidad de vivir, y el contexto, en el que nos generamos, la existencia, nuestros padres, siempre son, y siempre han sido, y siempre serán, las personas perfectas, para venir a desarrollar, lo que teníamos que desarrollar, lo que ustedes, que no siempre estamos, o más bien, siempre estamos esperando desarrollar, que me manden a una escuela, que me quieran muchísimo, este, que me consigan, palancas, etcétera, etcétera, y a veces, mamá tiene que jugar el rol, de la malvada, de la que me abandonó, para que yo viera por mí mismo, si mi mamá me abandona, y me quedo en ese trauma, no voy a crecer, cuando mamá me abandona, o me suelta, tengo que reconocer, que vine a la vida, para ver por mí mismo, y ese es el aprendizaje, y la verdad, es que no hubiera aprendido, de otra manera, que no hubiera sido, esa justo, que me aplicaron, una vez, un poco alejado, el paisaje, el cuadro, es verdaderamente emocionante, es verdaderamente conmovedor, con los trazos perfectos, que la vida, lo fue presentando, después de esa crisis, es que saco esta cita, que te comparto ahorita, después, sigue un intervalo de retiro, más o menos prolongado, durante el cual, se llevan a cabo rituales, con la finalidad, de introducir, al que pasa, por la aventura de la vida, a las formas, y sentimientos propios, de su nuevo estado, puede ser, que te los van sugiriendo, que te los van determinando, hay montones de pelis lindas, donde a los personajes, ahorita estoy viendo una, solo que, es un autor japonés, entonces, perdona, no te voy a poder decir, el director, pero, el cuate empieza a presentir, que algo importante, viene en su vida, y la escena anterior, donde le van a dar la noticia, de que algo importante, viene a su vida, el tipo accidentalmente, pone la mano, en una, en una mancha de tinta, y entonces, se ensucia la mano, va al baño, y se lava la mano profundamente, y le cuesta un poco de trabajo, lavarse la mano, se tarda, porque tarda en lavarse las manos, y después, se la seca, para ir directamente, a donde le van a dar la noticia, de lo que empieza a ser su cambio, entonces, ese, ese, ese detalle en el director, y en la vida, es verdaderamente hermoso, pues, porque ya está el proceso, de, dice, de estos ritos, que la vida te va presentando, o que a nuestros personajes, las oportunidades, se les van presentando, ya sea que digan que sí, o que las vayan cancelando, hasta que necesiten, o hasta que aparezca, el punto en el que quizá, ya no hay un aviso más, ¿no? A Pinocho, siete, siete personajes antes, le dijeron, ya pórtate bien, ya aliviánate, y ya no mientas, y Pinocho no, y no, y no, y no, hasta que bueno, entonces, ya no hubo oportunidad, ahí te recomiendo que leas, el onceavo mandamiento, de, el coach, ay, se me escapó el nombre, bueno, también lo tengo, está aquí puesto en el canal de Máster Vidal, el onceavo mandamiento, con las tres, con las tres maneras, las tres maneras en las que la vida, te, te, te llama la atención, para, para meterte a este proceso, eh, de manera que cuando finalmente, se le considera maduro, para volver al mundo normal, es decir, cuando el viaje, cuando el viaje espiritual, esté transcurriendo, el iniciado, ha de encontrarse, en un estado similar, al del recién nacido, hay casi un proceso específico, que se llama, el proceso del renacimiento, a Pinocho, cuando lo expulsa, la ballena, está en un proceso de renacimiento, el soldadito de plomo, también es clarísimo, como se lo traga el pez, al final de su aventura, y viene este proceso, de renacimiento, en esta cosa negativa, y brutal, en este viaje, relativamente, cada vez más infernal, el carajo, en el lapando, la oportunidad, de cambio, la oportunidad, de restablecer, su ser, se la dan, al final de la, de la obra, al final de la novela, y él elige traicionar, a su propia madre, que en el plano espiritual, esa traición, al final, no es tal, porque es el desahogo, de toda la violencia, que él guardó, la madre le dio, un trato, espantoso, pues le dijo, de manera literal, nadie tiene la culpa, nadie, porque además, de eso lo destaca, José Revueltas, que dice, nadie, tiene la culpa, solo yo, por haberte dejado nacer, si tu madre, te dice eso, bueno, evidentemente, estás cargado de odio, toda la existencia, entonces, cuando el carajo, la traiciona, se está restableciendo, su mundo interior, es necesario, recuerda, que lo que sucede aquí, como diría, Calderón de la Barca, en realidad, es un sueño, es una obra de teatro, es una puesta en escena, es el gran teatro del mundo, como citaría Calderón, entonces, no hay que apegarnos tanto, porque a veces, los males, pueden ser, que pueden ser bendiciones, y las supuestas bendiciones, en realidad, nos están hundiendo, para ir a ese proceso, de conocimiento, se le considera maduro, para volver, ya está, el iniciado, de encontrarse, en un estado similar, al del recién nacido, hay otras situaciones, donde, en Felipe Montero, en aura, donde Felipe Montero, toma un baño de tina, después de, de, creo que es, sí, después de hacer el amor con aura, va y duerme, en la cama de aura, eso es importantísimo, y aura, lo cubre, como un cristo, le pone la, lo envuelve, en la sábana, y ahí duerme, de ahí renace, de manera literal, a la nueva existencia, ese es el proceso, que te invito, a que en las obras, literarias, o tú mismo, encuentres, cuando vino el proceso, de renacimiento, yo estaba, pasando una noche espantosa, tomé un libro, que el libro decía, eran las cinco de la mañana, no había dormido, tenía meses que no dormía, tenía meses llorando, todas las, todas las noches, y entonces el libro decía, venga, venga, no sabes, no sabes lo, no sabes lo, lo afortunado que eres, de estar en este, en este momento, en ese proceso, las bendiciones, estás lleno de bendiciones, y yo, dije, sí, son bendiciones, no dormir cabrón, son bendiciones, no tener mi mujer aquí, son bendiciones, esto que estoy viviendo, este puto, estrés, y entonces azoté, tiré el libro ahí, frente a una puerta, horrible, el asunto horrible, pero fíjense, como a los 15, 20 minutos, logré dormir, entonces, me sirvió de desahogo, dormí, y lo primero que hice, al encender la radio, por ahí del mediodía, después de una desvelada espantosa, fue escuchar un anuncio, de un libro, estaba en una entrevista, entrevistando a unos autores, que me llevaron al libro, que se llama, El curso de milagros, entonces, me levanté de esa crisis, y me fui a comprar el texto, en la tienda, había dos libros, ya estaban vendidos, no sé con qué cara, me vio el vendedor, que me dijo, lléveselo, yo me arreglo, con mi otro cliente, y se lo hago llegar después, pero lléveselo de una vez, fue verdaderamente, maravilloso, el proceso, como se fue limpiando, todavía me tocó, todavía pasé por otra etapa, de la licuadora existencial, pero ese día, fue muy claro, como se marcó un cambio, como a partir de ahí, renací a los tres días, me habla la pareja, que quería tomarse un café, para platicar, la historia fue muy otra, pero estaba de regreso, en la existencia, después de la sacudida, bueno, y las obras literarias, están llenas absolutamente, de esas posibilidades, hay que estar atentos, para leerlas, de hecho, el porcentaje tan alto, de neuróticos, entre nosotros, se debe a que nos negamos, a recibir, esa efectiva ayuda espiritual, esto es para nuestra vida, si supiéramos de esto, si cuidáramos de esto, si dialogáramos de esto, si lo explicáramos en la familia, seríamos muchísimo menos neuróticos, porque a veces además, tenemos y generamos estas neurosis, que no sabemos a dónde van, y a lo mejor, lo único que está sucediendo, es que la vida, nos está invitando, a generar un paso de madurez, a dejar a los padres, a dejar la casa, a crecer, y entonces, se presenta con un viaje, con una relación, con una posibilidad, pero si no estamos enterados, de que el proceso es espiritual, entonces, nos vamos a empastillar, nos vamos a emborrachar, quizá vayamos a la terapia, intentando hasta manipular, al psicólogo, al terapeuta, y si el terapeuta, no tiene información espiritual, todo lo va a dejar aquí, todo se va a tratar, de generar relativas explicaciones, a partir de esto, cuántas de las cosas, sabemos, y nos las hemos explicado, y sin embargo, nos siguen doliendo, y siguen molestando, solo aquellos, que no conocen, la llamada interior, esta es la llamada, al viaje espiritual, ni la doctrina externa, se hayan en trance, verdaderamente desesperado, es decir, casi todos nosotros, en el momento actual, en que nos perdemos, en este laberinto, del adentro, y de la afuera, del corazón, como estamos ciegos, no sabemos, hacia dónde nos dirigimos, entonces generamos, este laberinto, cuando leí esto, en mi libro aparece, bueno, esta es la carátula, por si te interesa, debe estar también, en internet, en mi libro, lo subrayé, pensando, en la película, del resplandor, de Kubrick, como al final, hay un, bueno, no al final, siempre ha habido un laberinto, que es una especie de juego, pero al final, la última escena, la escena de, donde la mujer, lo va a matar, pues, porque este wey, quiere cancelar, su parte femenina, porque está, en su machismo loco, y en su, en su, en su afán, de explicación lógica, está perdido, el personaje, y pretende apostar, por esa, por esa situación lógica, en lugar de revisar, sus malestares, y sus dolores, de infancia, entonces, va a este laberinto, este laberinto, está hecho, de esas paredes ciegas, de esas paredes cerradas, que ese laberinto, representa, el adentro, y el afuera del corazón, no ha generado, un buen diálogo, nuestro personaje, con su propio corazón, es posible, porque ni siquiera, lo sabe, tal vez, ni siquiera, está enterado de eso, recuerda, que está tan metido, en su mundito, que su novela, solo tiene, un renglón, solo tiene, un enunciado, y, y tiene, 350 cuartillas, cuando la mujer, descubre, y se va de espaldas, porque el tipo, piensa que está desarrollando, la novela, esos somos en la vida, somos, sobre todo los hombres, es un gran homenaje, a la masculinidad, enfermiza, no ha cambiado, mi discurso, mi discurso, sigue, sigue generando, con respecto a mis hijos, que tienen que ser poderosos, y tienen que ser talentosos, y tienen que ser exitosos, y cuando me lo preguntan, si yo ya lo logré, les digo, no, pero ustedes tienen que hacerlo, porque son, llevan mi apellido, y se los dije a los 6 años, y a los 15, y a los 20, y a los 30, y ahora, están creciendo, y se los sigo diciendo, y entonces, voy a acabar abandonado, voy a acabar solo, porque cuando tenga, a mis nietos, no los van a acercar a mí, a que los van a acercar, a un tipo contaminado, aferrado, cuadrado, necio, ni madre, entonces, todavía voy a generar, mi especie de mal agradecimiento, bueno, pues ese es el laberinto, en el que estoy guardado, solo el nacimiento, puede conquistar la muerte, atención, aquí hay una relación bellísima, es muy profundo este texto, son hermanos, nacimiento y muerte, son hermanos, pero el nacimiento, se pone por encima de la muerte, para generar las posibilidades, solo el nacimiento, puede conquistar la muerte, el nacimiento, no de algo viejo, sino de algo nuevo, ese es el proceso, y la meta del viaje espiritual, dentro, dentro del alma, dentro del cuerpo social, si nuestro destino, es experimentar, una larga supervivencia, debe haber una continua, recurrencia, del nacimiento, para unificar, las inevitables, recurrencias, de la muerte, aquí estamos, completamente de cabeza, en nuestro sistema social, incluso, pues generamos, las festividades, tienen que ver con la muerte, no con el nacimiento, cuando alguien se muere, toda la conversación, tiene que ver con la muerte, con lo que hizo, con cómo nos dejó, con si fue bueno, regular, malo, etcétera, no con el nacimiento, a una nueva situación, como no la tenemos clara, por el asunto científico, entonces, la negamos rotundamente, pero muy pocos, culturas, muy pocas situaciones, tienen que ver, con el otro proceso, cuando rompo, con mi pareja, el dolor, y lo que se prolonga, brutalmente, el asunto, es en que ya no está, en la carencia, en lo que fue, no estamos entrenados, no generamos, una posibilidad, de que ese rompimiento, tiene que ver, con el nacimiento, si, si, se fue ella, y se acabó el proceso, gracias, que hermoso, que feo, pero muchas gracias, porque viene uno nuevo, porque viene otro proceso, pasé de cuarto, a grado, a quinto grado, ese es el asunto, que teníamos que ir generando, porque incluso en esas, que bueno que pensé, en las escuelas, porque en esas situaciones, de las graduaciones, la fiesta, debería ser, por lo que viene adelante, no por lo que está atrás, no por lo que se quedó, y la nostalgia, y las fotos, y ay, no voy, nunca voy a crecer, pues si, mentalmente, nunca vamos a crecer, porque no estamos poniendo, el asunto hacia adelante, entonces, de esto van los mitos, si nosotros, pasamos por esas crisis, y benditas crisis, porque nos van a dejar, colocados en una situación, mejor, más consciente, con respecto, a lo que viene, entonces, pues por supuesto, que aparezcan, porque finalmente, todo va para bien, el héroe, es el hombre, de la sumisión, alcanzada por sí mismo, sumisión, a qué, a qué, a qué se siente sometido, a qué se debe someter, ese es precisamente, el enigma, que tenemos que proponernos, tenemos que resolver, y que constituye, en todas partes, la virtud primaria, y la hazaña histórica, que el héroe realizó, aquí te lo pongo, de manera absolutamente, directa, todo, esto es muy emocionante, porque toda la existencia humana, desde el primer, desde la primera célula, hasta este momento, que está transcurriendo, y si no tienes esta información, con esta charla, digamos que fui, mandado para compartirte, esta información, porque sólo tiene que ver contigo, tú eres el héroe, de tu existencia, entonces, a qué te tienes que someter, a ese enigma, que tienes que encontrar, de cuál es tu virtud, quién demonios eres, y para qué estás, en este planeta, y generar esa hazaña histórica, emprender ese viaje, que sólo tú, puedes hacer, sea poquito, o sea muchísimo, sea barrer calles, o pintar, bardas, o sea, dirigir una nación, o ser el director, de la Organización Mundial, de la Salud, o de la ONU, de las Naciones Unidas, no importa, es tu tarea, y es absolutamente personal, a qué te sometes, al mandato, de esa, a la obediencia, de esa tarea, al decir, si la vida está siendo muy clara, señor, pues, yo sólo soy un siervo, de ese enorme servicio, que es la existencia, la primera misión, del héroe, es retirarse, de la escena del mundo, de los efectos secundarios, que son los efectos secundarios, las consecuencias básicas, entonces termino, con una pareja, y entonces las familias, se separan, o si fue esto, un divorcio, entonces me quedo yo, con una casa, y él ya se queda, con una camioneta, o lo que sea, esos son los efectos secundarios, los efectos primeros, son los que están, hacia dentro de nosotros, entonces, lo primero que hace el héroe, es retirarse, de esa escena, es decir, aislarse, podemos hacerlo, de manera voluntaria, aunque siempre, hay una especie, de determinación, del universo, porque ella es la que, al final de cuentas, la vida, el universo, es el que lleva, el equilibrio absoluto, de nuestra existencia, porque somos seres, relacionados, con ese universo, con esa exterioridad, aunque todo sucede, aquí adentro, hay una hermosa paradoja, pero hay un momento, en que las cosas afuera, dejan de funcionar, pum, mi rey, vas adentro, pues esa crisis, que pases aquí, en tu cuarto, por eso se fue la novia, por eso la novia, se fue cuatro días antes, del madrazo, que iba a venir, porque no estaba preparada, ella, para recibir eso, ahí había una diferencia, de muchas situaciones, ella posiblemente, las iba a pasar, en otra situación, tan, tan enorme, es el regalo, en ese momento, que hasta ella, tuvo que hacerse a un lado, porque, porque no era para ella, ese mensaje, era para ti, y a ti metido, ahí cabrón, no me faltó, de comer, no me faltó, no me enfermé, no tuve trabajo, este, de actor, bueno, uno, que al final de cuentas, fue muy bonito, y me salvó, en muchos sentidos, pero es decir, mi vida funcionaba, para que la crisis funcionara, ahí es donde también, hace un momento, leímos, relájate, relájate, el proceso es bueno, porque, de verdaderamente, todo está pasando, para que, para que funcione, tu proceso de crisis, para que te enfermes bien, y puedas sanar, la primera misión del héroe, es retirarse de la escena, del mundo, de los efectos secundarios, a aquellas zonas, causales, de la psique, que es donde residen, las verdaderas dificultades, y allí, aquí en la psique, aclarar dichas dificultades, borrarlas, según cada caso particular, o sea, presentar combate, a los demonios infantiles, de cada cultura local, y llegar hacia la experiencia, y la asimilación, no distorsionada, no distorsionada, por el dolor, por el rencor, por otras voces, de las que Carl Gustav Jung, ha llamado, las imágenes arquetípicas, ¿te acuerdas? y si no, bueno, te invito a que lo revises, ¿cómo empieza, la novela, Pedro Páramo? está Miguel Páramo, que es hijo de Pedro Páramo, pero eso todavía no lo sabemos, está un tipo, platicándonos, que va con su mamá, que lo mandó a llamar, que le toma la mano a la mamá, que está a punto de morirse, y le dice, ve a Comala, busca a tu padre, y hazle pagar, todo lo que nos adeudó, a un tipo, que ya es un adulto, pues, y el cuate, entonces, emprende el camino, de la búsqueda, de su padre, a partir del dolor, y de la venganza, de su madre, esas son las situaciones, que hay que enfrentar, ¿no? la madurez, implicaría decirle, madre, no, ese fue tu propio proceso, y tan tan, al buen Hamlet, el rey Hamlet, el padre, ahora muerto, se le presenta, como un fantasma, y le pide venganza, y le pide la revancha, a su, a su, la venganza, pues, ante su propio hermano, al tío de Hamlet, y le desata la vida, lo enloquece, brutalmente, porque por un lado, le dan dos noticias, maravillosas, bueno, una maravillosa, que es que existe otra cosa, que existe un plano, superior a la vida, que él ha estado buscando, y entonces, su propio padre le dice, sí, sí existe, y aquí estoy, ahora la otra, es desde aquí, te digo que tienes que arreglar, eso, que a mí, se me quedó atorado, en la existencia terrena, y bueno, pues Hamlet, evidentemente, se le desconchinfla el cerebro, en términos, este, metafóricos, para empezar a enfrentar, una realidad, que los otros no tienen, porque los otros, tienen una realidad inmediata, tienen una realidad, física, y por eso, no lo comprenden, porque Hamlet, tiene una realidad doble, o sea, la mamá de Hamlet, lo que quiere es curar, la soledad, y el sexo, y la cura con el hermano, con el hermano de su ex marido, sin problema, es básica, pero Hamlet, sabe que con esa acción, es muy probable, que se esté alejando, de una meta superior, que él ya sabe, que tiene, cuando menos para él, pero que evidentemente intuye, para todos, bueno, estos traumas infantiles, estas situaciones, son las que hay que aclarar, revisar también, es que nuestra cultura, mucho cuidado aquí, si pon mucha atención, nuestra cultura, tiende a un asunto de perdón, y el perdón, sin la liberación, no sirve, porque el perdón, es como, cuando el cuerpo, de manera biológica, comió algo descompuesto, y entonces, hay que volver al estómago, pero entonces, para no volver al estómago, porque es incómodo, porque huele feo, porque, porque hay que hacer arcadas, porque suena horrible, entonces, mejor no, mejor me tomo algo, para no devolver el estómago, y esa madre, se sigue quedando aquí, y a lo mejor socialmente, y afuera estoy tranquilo, pero poco a poco, esa cosa se sigue colando, hasta que un día, pum, genera también una explosión, o una implosión, y descompone todo el organismo, no, finalmente, hay que permitir que, que salga, y reconocer, esa situación, desde hace rato, que lo preparaba, pensaba que, uno de los elementos, más fuertes, en mi existencia, fue la posibilidad, no lo sé, pero, pero ahora lo, ahora lo, ahora lo entiendo, de, de él, que posiblemente, esto es muy complicado, que el machismo, de mi papá, el brutal machismo, de mi papá, muy sutil, porque estaba intelectualizado, pero esa constante, revisión, de que sus hijos, cuando menos yo, no lo sé realmente, por mis hermanos, pero cuando menos yo, que fui un niño sensible, que fui un niño, con tendencias artísticas, que fui un niño lector, y que lo sigo siendo, tuviera muy claro, mi papá me parecía a mí, que me quedaba, que no me quedaba claro, que él quería estar convencido, de que yo no fuera homosexual, de que él había una exigencia, a partir del machismo, del éxito, de haber sido un niño lindo, del estudio, de la sensibilidad, pero todo tenía que ver, con ligar a alguien, con demostrar algo, para alguien, en ese caso, para una mujer, entonces, el asunto, siempre mi papá estuvo, como muy contento conmigo, cuando yo tenía novias, y como, había en él, una especie de orgullo, pero también, una especie de duda, con respecto a mi sexualidad, como si estuviera, constantemente comprobando, que no se iba a desviar, para otro lado, fue muy difícil, porque jamás lo entendí, y jamás él aclaró las cosas, jamás me dijo, frontalmente, oye, tengo miedo, de que seas homosexual, que sucede, lo eres o no, jamás hubo ese diálogo, que a mí me parece, pero si hubo muchas situaciones, que me lastimaron, a mí me parece, que fue una proyección, de su propia situación, ahí venía, y ahí lo dejo, una vez que lo comprendo, y amorosamente lo recibo, a mí no me corresponde, juzgar su situación, si pasó, si fue cierta, si tuvo deslices homosexuales, o no, es un asunto de él, pero sin duda, fue una herencia, que venía directamente de ella, cuando la trabajo, la comprendo, la suelto, diría la maestra Blanes, se la regreso, incluso, le regreso su lealtad, y le digo, papá, simbólicamente, que esta situación, no es conmigo, es un problema tuyo, que yo amorosamente, me dejé cargar, porque te amo entrañablemente, pero no es mío, es tuyo, pum, viene esta liberación, de la que habla, en este carácter, más psicoanalítico, Carl Gustav Jung, viene esa imagen, arquetípica, esa imagen, de que tengo que romper, del niño, que tiene que crecer, matando, asesinando a sus papás, para convertirse, en hombre, la mujer, que tendrá que pasar, quizá, por un proceso, de independencia, y de soledad, para reconocer, que no tiene una dependencia, con los hombres, es probable, entonces, que viene de la dependencia, de su papá, viene de la dependencia, de su marido, y es muy probable, trabajo con muchas, clientas, que están, en el proceso, de depender, de sus hijos, de esclavizarse, de sus hijos, fíjense, como entonces, no han soltado, la figura, la figura masculina, papá, marido, y ahora hijos, si no la resuelven, entonces, cuando los hijos, crezcan y se vayan, si es que los dejan ir, porque si no, los van a atrapar, y van a ser capaces, de castrarlos, con tal de que se queden ahí, si estás viendo, esta cápsula, antes de diciembre, te voy a invitar, a una obra, que se llama Brujas, donde uno de los personajes, justo dice eso, pues papá, no nos dejaste crecer, por tu temor, por tu propio miedo infantil, no nos dejaste desarrollarnos, a nosotras, bueno, si eso pasa, cuando los hijos, se van, como esa vieja película mexicana, las mujeres caen en depresión, y depresión, brutal, porque han tenido, porque han guardado ahí, en su cuarto, en su closet, un proceso larguísimo, de años, que ahora hay que limpiar, bueno, maravilloso, el sueño, el sueño normal, los sueños, cuando, cuando dormimos, es, son, el mito personalizado, lo que soñamos, es la resolución, y la información, de nuestro propio, mito, esto es maravilloso, el arte trágico, hay un coqueteo, aquí, con la tragedia, básicamente, con la tragedia griega, y bueno, con la tragedia clásica, después, explotada por Shakespeare, en el asunto literario, dice, la muerte, de los contenidos, lógico, y emocional, de nuestra importancia, provisional, en el mundo, del espacio, y del tiempo, de eso se trata, el arte trágico, de que nuestro, de que nuestra importancia, provisional, en el espacio, tiempo, del mundo, muera, está clarísimo, Edipo, Prometeo, Macbeth, el de los celos, Othello, este reconocimiento, de la vida universal, que nos hace despojarnos, de nuestro interés, en nosotros, para ponerlo en ella, en la propia vida, que vibra, y celebra, su victoria, justamente, en el beso, de nuestra propia aniquilación, cuando aceptamos morir, como Cristo, en el jardín, de los olivos, este amor, Fati, este amor por el destino, que es inevitable, la muerte, ahí está clarísimo, el asunto, como cuadra, con este viaje espiritual, con Cristo, con la figura, de Jesucristo, constituye, la experiencia, del arte trágico, el éxtasis, redentor, Edipo, sacándose los ojos, porque no puede soportar, lo que está, lo que está viendo, Electra, reconociendo, el brutal, el brutal asunto, pues, este, Medea, cuando, cuando el asesinato, de sus propios hijos, etcétera, etcétera, viene este proceso, donde dicen, ok, bueno, pues ya está, más claro, no puede venir, que la tragedia, la tengo aquí encima, venga, entonces, suelto, venga, me entrego a la muerte, bienvenida a muerte, dice, ya, este, Baudelaire, bienvenida a muerte, si has de arrastrar contigo, tanta, tanto dolor, miseria, más o menos, miseria, ya no me acuerdo, pero, pero ese proceso, es también con Baudelaire, justo en las celdas, todo es un viaje espiritual, todas las flores del, del mal, es un viaje espiritual, Baudelaire lo asumió, de manera terrible, como Edgar Allan Poe, también, de la manera, hasta abajo, en el proceso, más radical, de manera, muy contemporánea, en salvar el fuego, del maestro Guillermo Arriaga, el personaje, también pasa por ese proceso, de purificación, en la parte, verdaderamente, más densa, de la existencia, en la parte, verdaderamente, escalofriante, en el infierno, perdón, la tragedia, es el rompimiento, de las formas, y de nuestra unión, con ellas, la comedia, es el júbilo, bárbaro, descuidado, e inagotable, de la vida, invencible, entonces, la comedia, celebra, este gran oleaje, que es la existencia, a pesar del ridículo, por el cual pasa el personaje, y la tragedia, es el rompimiento, de esas formas, el rompimiento, de la estructura, el dejar de ser, el que soy, para convertirme, en otro, la madurez, de Julieta, y de Romeo, la aceptación, de Edipo, el camino, hacia abajo, y el camino, hacia arriba, que constituyen, la totalidad, de la revelación, que es la vida, y que el individuo, debe conocer, y amar, se ha de sufrir, la purificación, eso se llama, cataracto, la catarsis, entonces, nuestro soldadito, de plomo, que va y viene, en esta crisis emocional, y de pronto, cae al mar, del inconsciente, está a punto, de morir ahogado, y él, su última imagen, en ese momento, su última imagen, es, venga, pues, valió la pena, porque pude tener, la imagen de la bailarina, a la entrada del castillo, entonces, la existencia, cobró sentido, pum, lo pesca un pez, y lo va a llevar, en este viaje maravilloso, a volver a ver, a su bailarina, porque ha cumplido, con su proceso, la travesía, del héroe mitológico, puede ser, incidentalmente, concreta, pero fundamentalmente, es interior, en profundidades, donde se vencen, oscuras resistencias, donde reviven, fuerzas olvidadas, y perdidas, por largo tiempo, que se preparan, para la transfiguración, del mundo, estamos, por trabajar, bueno, estoy en este momento, justo trabajando, con un grupo maravilloso, el perfume, de Patrick Suskin, y aquí, tiene mucho sentido, es clarísimo, en Patrick Suskin, y en su personaje, que se convierte, que encuentra, se va a una cueva, y se guarda siete años, el tipo, y sale, convertido en un monstruo, en el monstruo, que siempre ha sido, en el monstruo, que lo han visto, por fin, él lo acepta, el monstruo, que la gente, que la gente, ha señalado, que a partir de ese monstruo, ignorado, porque su monstruosidad, es, no ser visto, su monstruosidad, es no ser reconocido, bueno, pues ahora, le da la vuelta, digamos, a ese calcetín, a esa imagen, y entonces, aparece verdaderamente monstruoso, pero ya con un objetivo, y con un reconocimiento, y entonces, la vida, le cambia de manera radical, y el tipo dice, bueno, pues lo que se trata ahora, es, ya sé, ya reconocí, cuál es mi misión en la vida, entonces, en esa cueva, venció sus oscuras resistencias, y ahí se regeneró, su fuerza olvidada, perdida durante toda su existencia, hasta ese momento, los actos verdaderamente creadores, están representados, como aquellos que derivan, de una especie de muerte, con respecto al mundo, y lo que sucede, en el intervalo, de la existencia del héroe, hasta que regresa, como quien vuelve a nacer, engrandecido, y lleno de fuerza creadora, hasta que es aceptado, unánimemente, por la especie humana, ese es el de enorme reconocimiento, en el caso del perfume, tenemos esa maravillosa sorpresa, al final, de, de, de esta, de este, de este final apocalíptico, ¿no? que es la última salida, de lo que el personaje guardó, al final, después, de todas maneras, vuelve a estar solo, como estuvo solo, desde el principio, pero ahora lo reconoce, ya saldadas las cuentas, ahora lo va a reconocer, ya en paz, ya reconociendo, su propio poder, que no lo sabía, que no lo había visto, y que cuando lo vio, evidentemente, pues lo usó mal, lo usó, lo desgastó, porque la gran lección, en el perfume, lo que nunca aprendió, nuestro querido personaje, es, a amar, y brutalmente, porque el asunto, era amarse, a él mismo, le creyó, fue tan fiel, a las creencias, de la gente, como, como el hombre elefante, de David Lynch, que, lo último, que generó, fue el amor, por él mismo, sin importar, la forma, en la cual, los otros lo vieran, porque al final de cuentas, él tenía la fortuna, o tenemos la fortuna, de no ser vistos, por nosotros mismos, en el espacio vital, hay imágenes, hay videos, etcétera, pero, pero yo no soy consciente, del marco, que anda en el mundo, porque, porque lo habito, por dentro, ok, los pasos del proceso, uno, la llamada, de la aventura, que es la crisis, la llamada, de la vocación, del hombre, a lo que voy a responder, que acuérdense, que viene con un rompimiento, crack, truena algo, y entonces, aparezco ahí, y esa es la llamada, del inicio, de la aventura, dos, la negativa, al llamado, o la locura, de la huida, de Dios, no quiero aceptarlo, me niego a eso, y entonces, me aferro más al trabajo, me, me, entro en una crisis, de potencio, lo que ya estaba haciendo, me voy de borracho, etcétera, etcétera, parece ser que hay una, que es la que a mí, me avecina, relativamente pronto, que es justo la del inicio, del proceso de, perdón, por el ruido del tren, es simbólico, porque es el anuncio, de esto que les voy a decir, este, pues de la vejez, de que voy a entrar, voy a estar empezando a entrar, a mi etapa de adulto mayor, y a, y algo pasará, si no la, si no la voy trabajando, seguramente lo estaba haciendo ya, y de manera muy ligera, este, no, no el trabajo, sino está aceptando esa, esa condición, en nada, en nada me importa, aferrarme a una juventud, a una chaborruquesa, y, no es mi, no está en mi, en mi, en mi universo vital, aferrarme a eso, si hay mucho de cuidado, si hay mucho de mantenimiento, porque me gusta la vida, eh, pero ese es el proceso dos, ¿no? Que una vez que aparezca, y que yo reconozca, y diga, cabrón, ya tengo, bla, bla, años, y entonces, ya, ya pegó, ya esta madre, ya, ya está rudo, eh, no huir de eso, al contrario, venga, que hay ahí de nuevo, para mí, que hay ahí, que me permitió llegar hasta aquí, montones de personas, no, en la, en mi existencia, en mi andar de vida, no llegaron ahí, entonces, que regalo hay, hay para mí, por más que parezca feo, por más que esto se empiece a rogar, por más que el cansancio aparezca, por más que la decrepitud, lo que tú me digas, que, que esté ahí presente, para mí, es un territorio nuevo, y entonces, vale la pena caminarlo, tres, la ayuda sobrenatural, sobrenatural solamente es por encima de las leyes de la física o de la química, que estamos acostumbrados a respetar, la ayuda sobrenatural, la inesperada asistencia que recibe, quien ha emprendido la aventura adecuada, una vez que aceptas tu crisis, y que vas a caminar, en este proceso espiritual, aparece siempre una ayuda relativamente inesperada, que te confirma que estás en el camino, que estás en la aventura adecuada, creo que aquí rápidamente te la comparto, me voy a ir dando prisa, porque ya estoy muy tardado, renunciar a mi pensión, tenía ya 22 años de trabajar en una escuela, también faltaban otros 15, creo, pero ya no soportaba, ya la aventura ahí ya había dado de sí, ya era, ya estaba yo molestando a otras personas, y entonces soltarlo, y venir a la aventura, y saber que no voy a estar pensionado, en ese sentido, que ese dinero me lo voy a tener que buscar de otra manera, fue difícil, fue tan difícil, que me quedé un tiempo sin dinero, absolutamente sin nada, vino el proceso profundamente doloroso, de desprenderme, pero al final de cuentas, también lo tengo que hacer, de desprenderme, de algo que en la vida amo muchísimo, que son mis libros, o sea, anunciar mis libros, en estos grupos de internet, y malbaratarlos, porque verdaderamente, no los evalúan como debe ser, pues nadie pagó el precio, que el libro vale, no estoy poniendo ni siquiera el precio, el precio psicológico, el precio de los sentimientos, que tenía un libro que compré en la prepa, o el libro ese, que me renovó la existencia, que subrayé, que lo he trabajado muchísimo, este es de los afortunados justo, que no, que no se escapó, no, este, pero fue durísimo, fue durísimo, fue de lágrimas, fue de, fue de preguntarle a la vida, que chingados, por qué me dejó desgastarme, 25 años en el teatro, si me iba a salir con esta madre, si he trabajado como perro, según yo, para que me respondiera, con una situación así, y, pensando en, ya pues, a la chingada, y mañana me voy a manejar un Uber, y ya, a volar, tenía razón mi padre, cuando me dijo, búscate algo más práctico, entonces, aparece un llamado, donde un actor se lastima, justo le da, le da COVID, en realidad, y me llaman, y, me llaman sin currículum, y me llaman, porque alguien, además, la última persona, que yo me hubiera imaginado, que, que iba a ver por mí, me recomendó, y, y, y me llamaron, y entonces, fui a hacer el trabajo, esto fue un miércoles, el sábado trabajé, y me pagaron el lunes, fue verdaderamente así de, es por aquí cabrón, o sea, estuve tentado pues, pero la vida está diciendo, venga pues, ok, quería que estuvieras parado ahí en la crisis, y que sintieras, porque todavía pensando en que dije, pues me voy a manejar un Uber, la verdad es que dije, voy a empezar a hacer mis cápsulas, leer, leer no, si me tengo que morir, este, leyendo, eso no lo voy a dejar nunca, Dios hazle como veas, porque, a menos que me quieras, hacer como Borges, y dejarme ciego, este, no voy a dejar, de leer nunca, eso está muy claro, yo creo que ahí la vida me dijo, bueno, te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que reconsideres, y muchas otras cosas, y entonces, de la nada, de este asunto sobrenatural, con estas maravillosas consecuencias, o casualidades, es que entonces, reenfoque el camino, para mí incluso, tiene mucho sentido, estar compartiéndote este texto, porque voy pasando por ese proceso, cuatro, el cruce del primer umbral, el cruce del primer umbral, es muy bonito, es muy claro, en la literatura, porque es el paso, donde los personajes, se atreven, donde los personajes, se les está pidiendo algo, y ellos dicen, va, venga, lo hago, María, llena eres de gracia, estás, Dios se fijó en ti, y vas a ser, vas a tener el fruto, en tu propio vientre, y María dice, amén, María dice, así sea, el asunto ahí, es bien interesante, no, se pudo haber negado, Dios en ese sentido, es tan maravillosamente, congruente con él, que si María hubiera, hubiera dicho no, le busca otra, de otra manera, pero, pero, pero no lo podía hacer, si no dice sí, entonces, ese es el umbral, venga, le entras, es Julieta, tomando el, bueno, más bien, besando los, labios de, de Romeo, y clavándose la daga, ese es el umbral, se asegura, de que va a pasar ese umbral, que por cierto, en el caso de Julieta, ya conocía, y cinco, y relativamente último, el vientre de la ballena, el paso al reino de la noche, una vez que sale, del reino de la noche, entonces, ya viene el renacimiento, y ya viene el restablecimiento, con la nueva conciencia, en realidad, está bastante fácil, aquí, si no has quedado claro, pues te recomiendo, que le hagas una pausa, y te regreses, porque aquí cierro, aquí está ya, el sentido final, cuando menos, de la explicación, de este trayecto, es clarísimo, porque, porque, pues porque se lo come una ballena, y porque se lo come un pez, el pinocho, y el soldadito de plomo, en el canal, tengo la explicación, de este proceso, puesta en el soldadito de plomo, te puede hacer mucho sentido, y pinocho, también evidentemente, es clarísimo, este famoso vientre de la ballena, al paso del reino de la noche, el vientre de la ballena, en el perfume de Patrick Susskind, está puesto en la montaña, la montaña es la ballena, y él, voluntariamente, incluso, se entrega, a este vientre, a esta cueva, y dice Susskind, se acomodó, en la posición, fulana de tal, y estuvo, incluso mejor, que cuando estuvo, en el vientre de su madre, que en realidad, quería, quería abortarlo, quería echarlo, ahí, el asunto, del nivel 7, mítico espiritual, es muy profundo, también hay que encontrarlo, es muy poderoso, es muy cruel, en el maestro José Revueltas, porque nuestros personajes, cuando menos en el apando, no nacen, son aborto, y es brutal, qué tal si México, México es un nonato, México es un aborto, es espantoso, hay que verlo, con mucho, con mucho cuidado, y empiezo, te voy a compartir, ya, me voy a ir más rápido, algunos elementos, para que cuando los encuentres, en las obras literarias, sepas, de qué vienen, una cosecha abundante, cuando aparezca una cosecha, abundante en tu texto, es el signo, de la gracia de Dios, la gracia de Dios, es el alimento del alma, entonces, atención, cuando la cosecha, sea abundante, en el exterior, es Dios, que se está manifestando, en el interior, del propio personaje, cuando las cosas, le vayan bien afuera, al personaje, es simboliza, en este proceso, que Dios, está conmigo, que Dios, está, renovando, mi ser, la luz del relámpago, es el presagio, de la lluvia fertilizante, y al mismo tiempo, la manifestación, de la energía de Dios, puesta en movimiento, entonces, si por ahí, en algunos cuentos, truena el cielo, la gente idiota, se ha ido con el terror, y con el miedo, es el anuncio, de que la lluvia sanadora, que la lluvia que alimenta, la tierra, viene, la gracia, sustancia alimenticia, energía, para que sea derramada, sobre el mundo vivo, y donde no cae, donde no cae, esta gracia, donde no hay rayos, donde no hay lluvia, la vida se descompone, en muerte, cuando Edipo, va a resolver el enigma, del efigie, una de las cosas, que pasa, y que después pasa, ya cuando Edipo es rey, es que hay sequías, es que el asunto está, que la tierra, no está alimentada, y por eso le están pidiendo, que vaya a buscar, y que vaya a reajustar, la existencia, yo soy la puerta, bueno, perdónenme, no obstante, las fiestas, de la casa de, Julieta, en realidad, a la gente, le está yendo mal, Verona es un pueblo, un poco triste, hay demasiadas peleas, entre estos dos, que ya todos los vecinos, han sido parte, de este oleaje, de violencia brutal, y está en la vida, bueno, pues por supuesto, está en México, estuvo en Colombia, parece que lo están aprendiendo, a resolver, estuvo en Alemania, en la Alemania nazi, es decir, las crisis, incluso en los países, en las comunidades, tienen que ver con esto, tienen que ver con que las personas, el mundo, estamos justo en una de las más, complicadas posiblemente, porque estamos en crisis, y no es la crisis del virus, del coronavirus, de la COVID, no es la situación necesariamente biológica, si hubiéramos sido una población sana, el madrazo de esto hubiera sido muchísimo menor, no sé si en ese sentido, va a desaparecer, o va a menguar, cuando empiecen, nuestros cambios de conciencia, yo soy la puerta, el que por mí, entraré, se salvará, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, el que come mi carne, y bebe mi sangre, está en mí, y yo en él, ¿por qué escogí esta cita, que tiene todo el carácter, de un asunto cristiano? Otra vez, porque la gente, hace rato dije idiota, la gente que se deja ir por el proceso fácil, lo toma de manera literal, y entonces piensa que es Cristo el que tiene que decir esto, y si en tu vida no se te ha aparecido Cristo para decirte esto, pues estás jodido, y tienes una dependencia con la iglesia de toda tu vida, y sabes, no se va a aparecer, porque no es con Cristo, ni con Dios, es con el proceso existencial, el que entra en este proceso, yo, la crisis, la vivencia, la vida, este gesto, yo soy la puerta, si le entras a tu crisis, le dijeron al caballero de la armadura oxidada, te salvarás, entrarás, y saldrás, y hallarás pasto, hallarás alimento, claro, vas a sufrir, estás en proceso de renovación, vete a curar una muela, y esa noche no cenas, pero mañana empiezas a desayunar, el que come mi carne, de este proceso, y bebe mi sangre, está en mí, porque es el proceso de la vida, y la vida está en él, entonces de ahí viene el cambio, y la riqueza, pero no tiene que ver con una particularidad, divina, ni espiritual, formal, en nuestra cabeza, el asunto de la dureza, en las tragedias, se equilibra con la seguridad, de que todo lo que vemos, no es, no es en el reflejo, de una fuerza perdurable, a la cual no alcanza el dolor, por eso estas fábulas, son despiadadas, las tragedias, y no conocen el terror, están penetradas, del júbilo, de un anonimato, trascendente, que se mira a sí mismo, en todos los egos combatientes, y centrados en sí, que nacen y mueren, en el tiempo, hay un libro fuertísimo, que se llama, Las hijas de la alegría, solo que el autor se me escapa, pero con esta referencia, puedes tener, Las hijas de la alegría, creo que es Deepak Chopra, y la primera escena, de Las hijas de la alegría, están viendo, estas mujeres, un noticiero, y entonces, en el noticiero, cuando anuncian, cuántos muertos lleva el COVID, lo estoy contemporaneando, y cuántos muertos en la guerra, y un bombazo, ellas están, como si estuvieran contando, los mejores chistes, están muertas de risa, y entonces, el otro güey, se queda un poco sorprendido, aún mucho, y pregunta, ¿qué sucede? y le dicen, pues es que no, no eres consciente, no te das cuenta, de cuántas almas, se están estrenando, en el cielo, todos los muertos, que están apareciendo, van al cielo, entonces, eso nos da mucha felicidad, eso nos da alegría, porque ya acabó el proceso, de dolor, y ahora están en otro lugar, wow, en las conversaciones con Dios, dice Dios, le dice a Neil Donald Walsh, le dice, y por si tienes dudas, dudas, Hitler está en el cielo, en ese sentido, generó montones de bendiciones, porque mandó a todos los, los judíos, y a todos los que este güey, se descabezó, este, pues los puso, en el cielo, hay otros procesos, de revaloración, de la conducta de él, no era el asunto, así, sin embargo, los mandó a ese lugar, eso no te quepa la menor duda, están ahí, entonces, este anonimato trascendente, que mira desde lejos, y entonces, ha de decir, mira, los hombres se siguen matando, venga, si supieran lo que están, tendrían una mejor vida, pero bueno, bienvenidos, por ahí es más o menos el asunto, la llamada, la llamada, al camino espiritual, levanta siempre el velo, que cubre un misterio, de transfiguración, un rito, un momento, un paso espiritual, que cuando se completa, es el equivalente, de una muerte, y de un renacimiento, muerte y renacimiento, son casi el mismo concepto, son caras, de la misma moneda, encerrado en el fastidio, en el trabajo duro, o en la cultura, el individuo, pierde el poder, de la significante, acción afirmativa, pierde el poder, de manifestarse en el mundo, porque la costumbre le gana, y se convierte en una víctima, que debe ser salvada, entonces abusado también, porque ahí la crisis, te va a doler, pero viene como una bendición, porque ya no estás, en el lugar donde debes de estar, después de 20 años, dando clase, sintiéndome frustrado, queriendo pegarle ya, de manera real, a los alumnos, dije, ya no estoy trabajando, lo que tengo que hacer, ya no, ya no es aquí, este espacio, ya me quedó corto, o yo ya no tengo, las expectativas, o no fue mi vocación, ya no, entonces venga, pegue el salto, si no me va a dar cáncer aquí, o sea, también ahí tuve, maravillosas experiencias, de maestros, que en mi, en mi existencia, pues me regalaron, con su muerte, el aviso de, corre Marco, escapa pues, un maestro, que muy joven, le pega un paro cardíaco, otro maestro, que estaba haciendo planes, el venerable maestro, Baltita, que estaba haciendo planes, de vida, y pum, se le atraviesa, un paro cardíaco, y adiós, y a otro maestro, que estaba a punto, de darle cáncer, entonces, ahí eran gritos, para mí, de si te quedas aquí, con esa actitud, eso te va a pasar, a moverse entonces, su mundo entonces, y bueno, y que es víctima, es una víctima, que debe ser salvada, su mundo floreciente, así empezó floreciente, se convierte, en un desierto, de piedras resecas, y su vida, pierde todo significado, brutal, pero clarísimo, atención con esto, por si, por si dices, no, no es cierto, yo puedo, y yo desde el ego, hago y construyo, toda casa, que construya, esta persona, que no acepte el proceso, de muerte, renacimiento, toda casa, que construya, será la casa de la muerte, un laberinto, de paredes, para esconder a su vista, su propio minotauro, su propio monstruo, todo lo que puede hacer, es crear nuevos problemas, para sí mismo, y esperar la aproximación gradual, de su desintegración, mucha atención, porque aquí la gente, bien intencionada, pero pendeja, mal informada, te va a decir, échale ganas, haz esto, ponte chingón, sal a correr, échate unos tragos, métete con una puta, este, vuélvete a casar, búscate una jovencita, montones de pendejadas, y a lo mejor me estoy proyectando, no señores, ya con esta información, acepten que es un proceso, revisen en qué nivel están, si están pasando por ahí, y revisen que si ahorita, emprenden situaciones, solo van a emprender la casa de la muerte, y van a echarle más basura, a su propio tiradero, no sabes de quién huyes, por esta razón huyes, corre más lentamente, te lo suplico, y detén tu fuga, detén tu fuga mental, yo también te seguiré más lentamente, ahora detente, y pregunta, quién te ama, eso es lo que yo decía hace un rato, con mi crisis a los 40 años, que las personas en esa crisis, son las que siguen estando a mi lado, quienes me aman, pues evidentemente, lo encontré en mis hijos, incluso hubo una solidaridad maravillosa, de la expareja, mi madre y mis hermanos, y los amigos, que se han hecho durante toda la existencia, esa es la gente que me ama, si lo pudiera en otro sentido, los libros, el arte, el deporte, son las situaciones externas a mí, que no son personales, que sin duda encuentro relación amorosa con ellas, y que las mantengo todavía, hasta este momento, y que seguramente serán el sostén, de las próximas crisis, que aparezcan en mi existencia, eso es bonito, lo leo al final, yo también te seguiré más lentamente, es la vida que habla, que hablara, ahora detente y pregunta, ¿quién te ama? Esa es la pregunta constante, en el proceso, de renovación espiritual, ¿quién me ama? Y hay una que es súper importante, que es quizá la básica, la pregunta también aplica para ti, ¿tú te amas? Si eso está pasando, o si no está pasando, te invito al canal, que busques, unas cápsulas, que se llaman, psicología del éxito, la aventura es siempre, y en todas partes, un pasar más allá del velo, de lo conocido, a lo desconocido, en aura es clarísimo, cuando Felipe Montero, cruza el umbral, de la señora Consuelo, de su recámara, y dice, es como si hubiera roto, un velo, de lo anterior a esto, las fuerzas que cuidan, las fronteras, son peligrosas, tratar con ellas, es arriesgado, como la rata, del soldadito de plomo, pero el peligro, desaparece, para aquel, que es capaz, y valeroso, valeroso, con su propia existencia, valeroso, con su propio camino, valeroso, quiere decir, como confiado, porque no necesariamente, si bien puede hacerlo, no necesariamente, es un guerrero brutal, ni un superhéroe, es valeroso, con su situación, el héroe, debe hacer a un lado, el orgullo, la virtud, la belleza, y la vida, e inclinarse, o someterse, a lo absolutamente intolerable, entonces descubre, que él, y su opuesto, no son de diferentes especies, sino una sola carne, tu enemigo, tu monstruo, tu mal, eres tú mismo, nada más que puesto, en otra situación, y tú crees, que eres diferente a él, pero eres él, una vez que aceptes eso, y sus consecuencias, empezarás a transformarte, se espera que el héroe, a través de este devoto ejercicio, entrar en el camión espiritual, en el que su espíritu, queda purgado, de su sentimentalismo, y sus resentimientos infantiles, e inapropiados, y su mente, abierta, a la inescrutable presencia, que existe, como ley, e imagen, de la naturaleza, del ser, al verdadero origen, y no primariamente, como el bien y el mal, como el bienestar, y la desesperación, con respecto a su conveniencia, humana, infantil, cuando vemos el mundo, en bien y mal, en bueno y malo, estamos respondiendo, a una condición humana, de infantes, estamos respondiendo, diría Freud, a una etapa todavía, no sé si anal, preanal, pero una etapa infantil, podemos tener 40, 50 años, pero si las cosas, las determinamos, en bien y mal, solo responden, a una situación, de niños, porque fue el primer pensamiento, fue lo primero, que nos enseñaron, cruzar la calle, mientras pasan carros, es malo, meter los dedos, en la cosa de electricidad, es malo, tomar agua, limpia, es bueno, porque es lo primero, es lo básico, con lo que el niño, se tiene que mover, pero hemos pasado, han pasado muchos años, como para quedarnos, solamente atorados, en bien y mal, tenemos que entender, cuáles son los medios, cuáles son las definiciones, cuáles son las metas, entonces mucho cuidado con esa, si tienes que volver a escucharla, ponle pausa y regresa, esta es muy bonita, para las obras literarias, para la vida, pero para las obras literarias, funciona maravilloso, aquí estaría Aura, estaría Patriz Suskin, cuando el personaje, conoce a la mujer, que bueno, termina asesinándola, esta Romeo y Julieta, dice, la mujer, en el lenguaje gráfico, de la mitología, representa la totalidad, de lo que puede conocerse, el héroe, es el que llega a conocerlo, mientras progresa, en la lenta iniciación, que es la vida, la forma de la diosa, adopta para él, una serie de transformaciones, nunca puede ser mayor, que él mismo, pero siempre puede prometer, más de lo que él, es capaz de comprender, ella lo atrae, lo guía, lo incita, a romper sus trabas, y si él puede emparejar, su significado, los dos, el conocedor, y el conocido, Dios y nosotros, serán liberados, de toda limitación, la mujer es la guía, a la cima sublime, de la aventura sensorial, ese está clarísimo, y ahí también, bueno, ve por favor, a leer Aura, y además también, este, tengo, lo tengo en cápsula, junto también, con el otro, que es el principio del placer, la gran bronca, de nuestro pequeño personaje, en su adolescencia, es que se quiere entregar, a esta mujer, pero al nivel social, no hay quien le dé una guía, ni el padre, ni los maestros, ni los compañeros, ni los luchadores, le dan una guía, y es profundamente doloroso, porque él reconoce, que la guía, está en el mismo, tendrá que estar en el mismo, lo que hizo fue, amorosamente pidió ayuda, pero le pidió ayuda, a unos putos ciegos, le pidió ayuda, a gente, coja, a gente que espiritualmente, no está bien diseñada, no, no, si está bien diseñada, pero no está bien encaminada, que está confundida, entonces eso también fue un buen madrazo, para nuestro personaje, la guerra, y los arranques de cólera, son los recursos de la ignorancia, entonces cuando nuestros personajes, declaren la guerra, o se encolericen, como le sucede al padre de Julieta, que lo hace de manera brutal, o a Edipo mismo, es a partir de la ignorancia, de este proceso espiritual, de este proceso, al cual no están conscientes, que están viviéndolo, la función del individuo, es descubrir su propia posición, con referencia a esta fórmula humana general, y permitir, que lo ayude a traspasar, los muros que lo reprimen, quienes son sus ogros, quienes son sus monstruos, esas, son las reflexiones, de los enigmas no resueltos, de su propia humanidad, tienes que descubrir, cuáles son tus monstruos, y enfrentarlos, de eso va el proceso espiritual, porque el aspecto, del ogro del padre, es un reflejo, del propio ego, de la víctima, derivado de la sensación, de la sensacional, escena infantil, que se ha dejado atrás, pero que ha sido proyectada, para el futuro, y la fijación, idólatra, de esta pedagógica, no cosa, es en sí misma, la falta, que hace permanecer, al individuo penetrado, de la esencia del pecado, un trauma con el papá, que según yo he perdonado, pero que no ha sido resuelto, impidiendo, que su espíritu, potencialmente adulto, llegue a tener, una visión más realista, y más equilibrada, del padre, y por ende, del mundo, si traes broncas, con el padre, esto te va a hacer, mucho sentido, tienes que penetrar, para que lo veas, desde un asunto maduro, porque es muy probable, que en tu imaginación, que en tu sensibilidad, que en tu emocionalidad, lo sigas tratando, como el niño asustado, que asistió, a ese elemento, no voy a atrever, a hacer otra confesión, pero fue muy bonita, a partir del domingo, que presenté una obra de teatro, que invité a mi mamá, mi mamá, tuvo una confesión maravillosa, conmigo, y resulta, que, vio coqueteando, a la abuela, a mi abuela, la vio coqueteando, con otro güey, y la única, que lo vio, fue mi mamá, y tan, tan segura está, que la abuela, le empezó a cargar calor, y entonces, mi mamá dijo algo brutal, no le dijo al abuelo, pero dice, lo he cargado muchísimo, porque creo, que no quiero a mi mamá, me lo dijo mi madre, a los 77 años, es verdaderamente hermoso, fue verdaderamente liberador, porque saben eso, yo lo noté, desde que tengo uso de razón, yo noté que mi mamá, tenía broncas, con sus situaciones superiores, y viene desde los 6 años, 70 años cargando putas losas, libérate, aprovechalo, en lugar de, el problema del héroe, que va a encontrar al padre, es abrir su alma, a tal grado, y haciendo caso omiso, del terror, que adquiera la madurez, para entender, como las enfermizas, y enloquecidas tragedias, de este vasto mundo, sin escrúpulos, que adquieren plena validez, en la majestad del ser, entregarse al miedo, soltarse, enfrentarlo, va a doler, irremediablemente, pero vas a sanar, vas a dejar de estar jodido, en la existencia, en lugar de limpiar su propio corazón, el fanático, trata de limpiar el mundo, este es muy bello, es muy bonito, la limpieza está aquí, los monstruos están aquí, aquí es donde hay que trabajar, pero si me niego, entonces lo voy a poner afuera, y entonces me hace mucho sentido, la manifestación de las mujeres, solo en este, solo en este aspecto, lo están poniendo afuera, no están sanándose primero, y a partir de ahí, sanando a todos los demás, si no quieren una víctima, quieren ponerlo afuera, ese es fanatismo, y bueno, claro, en este caso, solo en este contexto, pero en realidad, montones de nosotros, lo hacemos de esa manera, si conoces, el vacío de todas las cosas, la compasión se producirá, en tu corazón, si pierdes toda diferencia, entre tú, y tus semejantes, estarás preparado, para servir a los otros, y cuando al servirlos, tengas éxito, entonces me habrás encontrado, y si me encuentras, habrás llegado al estado, de Buda, estarás, serás uno, con la vida, el psicoanálisis, como un comentario, que pone Campbell, es una técnica, para curar a los individuos, que sufren en forma excesiva, a causa de sus deseos, y hostilidades, inconscientemente, mal dirigidos, que tejen a su alrededor, sus privadas telarañas, de terrores, y de reales, atracciones ambivalentes, es decir, de irreales, atracciones ambivalentes, algo que, generaron como fantasía, y que se la siguen creyendo, como fantasía, atención, porque como estén del inconsciente, es muy difícil, me he encontrado, he tenido varias parejas, asustadas, de que las voy a dejar, no les soy infiel, no las trato mal, estoy muy cerca, incluso las trato bien, tengo planes con ellas, a futuro, pero cuando aparece, su trauma, de me vas a dejar, porque su papá, las abandonó, no hay manera, de resarcirlo, irremediablemente, se acaba la relación, lo que incondicion, lo que intencionadamente, no se ha terminado, hace un vacío, en el cual, la imaginación, del que lo contempla, puede volcarse, si tienes un hueco, que no has resuelto, tu loca de la casa, diría Rosa Montero, tu imaginación, lo va a llenar, y sabes con qué, lo va a llenar, con cosas, que no te van a servir, con cosas, que no te hacen bien, entonces, más vale la pena, enfrentarlo, y sanarlo, terapia, cocheo, lectura, análisis, ya hay montones, de situaciones, que nos pueden ayudar, el rayo, es el mismo, es al mismo tiempo, el método, y la eternidad, y la campana, es la mente iluminada, cuando aparezcan, los rayos, en los asuntos literarios, significa, que viene el proceso, de la eternidad, que es el modo, de cambiar, la sacudida, el rompimiento, lo que desgarra, el espacio, hay que aceptarlo, y cuando escuches, el sonido de la campana, o lo escuches, de manera literaria, es la mente iluminada, hay un, hay un cuento hermosísimo, que se llama, la gran campana china, búscalo así, en pdf, la gran campana china, donde también viene, clarísimo, el proceso espiritual, con un sacrificio, de la parte femenina, verdaderamente hermoso, el castillo dormido, como el que entra, el soldadito de plomo, o el caballero, de la armadura oxidada, o Shrek, el castillo dormido, es el último abismo, en el cual, la conciencia, se sumerge, al descender, en el sueño, también hay una historia, de entrar a un castillo, en Edgar Allan Poe, donde la vida individual, está a punto de disolverse, en la energía indiferenciada, en el inconsciente, en la vida, disolverse, significaría la muerte, sería la muerte, también no encontrar el fuego, el motivo del plato inagotable, simboliza los perpetuos poderes, que conceden la vida, y generan las formas derivadas, de la fuente universal, quieres alimentarte siempre, quieres estar satisfecho, toda tu existencia, tendrás que entrar ahí, no hay otra manera, tendremos que entrar, a esa inconsciencia, a sumergirnos, en ese sueño, cancelar nuestra vida individual, pero bueno, piensa que, la inversión es maravillosa, cancelo mi existencia individual, pero me alimento, con alimento verdadero, con alimento del alma, con alimento sano, el resto de mi existencia, ok, la realidad de las profundidades, no ha de ser opacada, por la luz del día, esta, la luz del día, es la señal, que existe en el héroe, para entretejer los mundos, cuando está en un momento de crisis, casi siempre aparece, un punto de luz, está en el arca de Noé, está en el soldadito de plomo, que al final, hay un túnel, y dice, bueno, por ahí aparece, una pequeña luz, incluso, yo me acuerdo, haber subrayado, una lólica de Nabokov, en el proceso, medio, medio loco, y medio, un poco cómico, de nuestro personaje, en esa crisis, de pronto, también, enciende un, un cerillo, y, enseguida, lo remite, a este proceso, interior, la única forma, de volverse humano, es aprender, a reconocer, los lineamientos, de Dios, Dios, es la vida, en todas, las maravillosas, modulaciones, del rostro del hombre, por eso es que, cada una de las personas, somos una expresión de Dios, porque somos, la modulación, de la experiencia, de esa inmensidad, de esa infinitud, puesta en lo particular, entonces, a Dios, solo puede ser vivido, como marco, en esta experiencia, del 2020, del año 2020, mi madre, mis hijos, mis amigos, la gente, solo es la representación, y la experiencia de Dios, a partir, de esa situación, entonces, cada que me enfrento a alguien, me estoy enfrentando a Dios, puesto en otra forma, puesto en otra experiencia, pero con la base, que sigue siendo la misma, esto es muy hermoso, la hazaña del hombre moderno, debe ser la de pretender, traer la luz de nuevo, a la perdida atlántida, del alma, coordinada, el alma, perdida, el alma extraviada, el alma coordinada, con su, con su, con su, estado de, de pérdida, de extravío, perdón, con su estado de extravío, como esta atlántida, hundida, que hay que venir, a rescatar, que hay que venir, a sacar a flote, para colocarnos de nuevo, en el camino, de la existencia, y de la plenitud, bueno, pues comunícate conmigo, este texto es maravilloso, te decía, me ha sido, ha sido ya muy, muy largo, pues velo por partes, ya que va a estar, puesto en YouTube, y te invito, a que lo revises también, este, donde ya lo aplico, en las obras literarias, yo soy Marco Vidal, y estoy para servirte, muchas gracias.